La organización tiene que ir alquilando terrenos por diferentes zonas. De acuerdo a las situaciones climáticas, el compañero ingeniero va a indicar, tiene que estar salando desde diferentes lugares. No es fácil porque son terrenos que tenemos que ir a ver si están dispuestos a alquilar. Algunos son productores de café, la mayoría, lo cual les utilizamos y colaboramos en darle mantenimiento a los terrenos y pagamos un alquiler por esos terrenos también. A algunos no les gusta que se cierren tomate, pero algunos por necesidades también de la situación económica del café han tenido también que buscar otras fuentes de ingreso, entonces ahí vamos trabajando en ese sentido. Esta es una finca, yo creo que es una de las más grandes, que está toda así junta. Ustedes pueden observar, todos alrededor de la zona, pueden ver largo, es producción de la organización a través de los agricultores. ¿Cuánto es el área? Aquí podemos observar tomate, chile, cebolla morada, en esta área, lo cual nosotros, yo no voy a hablar mucho, porque los que van a hablar son ellos, los que están realmente más involucrados en el campo. Entonces le voy a solicitar a Diego, Diego ya está haciendo promoción a McDonald's. Es un proveedor, nosotros somos proveedores de McDonald's, entonces hace poquito McDonald's estuve de ahí, como sé qué, entonces siempre nos cuéntenle cómo trabajamos aquí, qué es lo que hacemos, para que no sea solucionada. Esta finca todo era de café, entonces nosotros requiramos la finca, nos hicimos cargo de aplicar todo el café, para comenzar el proceso de siembra, ya lo que fue alistado de tierra, quizá una parte. ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años. Y otra cosa que tuvimos que hacer, que como esta finca no tiene riego, tuvimos que sacar agua del río Porros, ¿qué es eso? ¿Porros? Sí, entonces esta finca son 35 manzanas, entonces le pusimos 5 líneas de 2 mangueras, cada línea, o sea, tiene como promedio como unas 6 o 8 pulgadas de agua que traemos del río fija, porque son los sistemas de riego, que son por goteo. Así que empezamos a preparar la siembra, comenzamos sembrando tomate, después metimos unas áreas de camote, y ahora otras áreas de cebolla, y también ahora dejamos unas partes de chile. Con respecto a tomate, ¿qué variedad? Tenemos ahorita chóngara, que es de chóngara, audaz, que es de anónimas, en salada tenemos 21.80, y hemos estado probando ciertas variedades por la cuestión de virosis, que hemos estado modificando las variedades, porque antes sembrábamos solo milán y jr. ¿Y son más sensibles? Sí, no tienen ningún grado de resistencia ni tolerancia a virosis de la cuchara, entonces el año pasado fue un desastre, completamente. Entonces nos migramos a esas variedades, que ha sido todo un nuevo proceso de aprendizaje, de manejo de todo por los agricultores, para ganar resistencia a virosis de la cuchara, pero el manejo es totalmente diferente. El paquete de fertilización, de control de plagas, ¿quién se los recomienda? ¿Ustedes, o sea, cómo es? Yo lo defino. ¿Tú eres el responsable? Yo soy el responsable. Sí, digamos, tenemos un paquete de, más o menos, de cómo trabajamos, un programa, ¿verdad? Varía por zonas, y fertilización, y épocas, y fincas, ¿verdad? Y nosotros, por el sistema en que está metido la empresa, la asociación, recurrimos mucho al monitoreo de parte de ellos, ¿verdad? Entonces no tenemos calendarizado nada, sino que el grado de aplicación depende de, tenga o no, ¿verdad? Siempre se está manejando el umbral económico. Exactamente. O sea, tenemos a veces ciertos problemas, pero, digamos, no es justificado el hacer una aplicación por residuos, por esto, por costos, entonces ahí lo vamos manejando, ¿verdad? Y no se ha dado buen resultado. ¿En cuánto tiempo de que se hizo el semillero, plántula, me imagino que hay trasplante de planta, a llevarlo a producción? O sea, ¿los semilleros los tienen aquí mismo? No, eso se compra a una empresa aparte, digamos, se contrata todo el semillero, el almácigo, de todo. Tienen, perdón, las bandejas aquí, con el almácigo, ellos trasplantan. Estas variedades en esta zona, como los dos meses y medio, ya están empezando a producir, ¿verdad? ¿En cuánto? Dos meses y medio, más o menos. En esta zona, ¿verdad? Que es más baja. Arriba a veces dura un poquito más. Carrizal, que es más alto. Entonces dura un poquito más para empezar la producción. Y tenemos ciclos de cuatro, cinco, seis meses, incluso, ofendiendo la zona de producción. ¿Cuáles han sido sus principales plagas, enfermedades? ¿Cómo los controlan? Ok. Como les comentaba, el año pasado, con el virus de la cuchara del Tijuana y por Mouska Blanca, fue un desastre. En toda esta zona tomatera, ¿verdad? Fue pérdida del 40, 60 por ciento de los cultivos. Entonces, el año pasado, eso fue el detonante. Esta finca, lo que más nos afecta siempre es fusarium. ¿Cuál tecón? Fusarium. 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 ¿Verdad? Digamos, son fincas que ya sabemos que tenemos problemas. Nosotros, en la parte de enfermedades de follaje, eso no manejamos mucho problema. Salvo estas fincas, lo de suelo, el fusarium, principalmente, porque son años y años de años de sembrarlas, ¿verdad? Entonces, eso ya va siendo una gran limitante. Si ustedes van a ver ahora cortes, que son muy afectados, por el exceso de lluvia que ha habido en estos días anteriores, eso es el principal problema. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Implementando prácticas para restituir el suelo, materia orgánica, que no se lave tanto, para tratar de bajar poblaciones de patógenos, ahí tenemos, si caminan hasta el fondo vemos si tienen un ensayo donde llueve con una biodesinfección, vamos sobre esa línea, ¿verdad? Porque ya sabemos que la parte de moléculas sintéticas ahí es echar plata y plata al suelo y no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos sobre esa línea. Bodega de insumo, bodega de herramientas. Aquí tenemos lo que es la bodega de insumos, las cajas que tenemos aquí con lo que se nombra la bolsa, ¿verdad? Para lo que echar insecticida en polvo, funicida en polvo, pues la bolsa es para que el polvo que se riega, se daña, no, no traspase la caja, sino que él va a quedar allí donde está la bolsa. Lo que es lo, 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 el líquido, lo que es insecticida, pues inciden en líquido, lo ponemos al lado abajo y abajo tenemos acerrín, porque si se gotea abajo, entonces lo que va a hacer es que va a caer en el acerrín y ahí va a permanecer, ellos lo van a resolver. Cada producto, lo que es foliar, una caja solo para lo que es foliar, lo que es polvo foliar, lo que es fungicida en polvo, insecticida, foliar en líquido, fungicida líquido, insecticida líquido. Abajo, ¿ves? Y lo que tiene, esto es la buena práctica agrícola que lo han estado enseñando, ¿verdad? ¿Cómo lo manipulas? ¿Usa un equipo especial para los manejadores químicos? Sí, tenemos lo que es la máscara, guantes, delantales, para lo que es usarlo cuando estamos, las aplicaciones que se va a hacer en los estañones, cuando se va a atomizar con camisa manga larga, bota de hule, tenemos lo que es máscara, lo que son los lentes. ¿Cómo van a bañarse? Diariamente, sucesivamente bañarse, después que ellos atomizan, el reglamento es cambiar su ropa, para que los poros del cuerpo no observen lo que, lo del químico, porque la, ¿ves? Este es el reciclaje, el reciclaje de envase, lo tenemos aquí, ahí tenemos, con tres abolladuras que se le hace, el triple lavado, los tapones van aparte, las cajas, en tarima, y si lo vamos para aquel lado, donde tenemos lo que es... Yo veo, perdone, ustedes que usan ahí, ¿no es que tenemos un librito, algo ahí, o qué es lo que tienen ahí? Sí, lo que tenemos, un ámpul. Para que le enseñe a la gente, ¿qué hacen ustedes con eso? Esta es una bitácora que, que la usamos diariamente, ¿ah? Como ve, cuando nosotros lo supervisan, en aquel árbol está el nombre del productor, lo tenemos plasmado ahí, está aquí también. Ustedes pueden ver aquí todo lo que, lo que hacemos, ¿verdad? Los atomizos que se aplican, la labor de trabajo que se hace, qué se está aplicando, qué no se está aplicando, a cuántos días, los panfletos que están, si es necesario aplicarlos, si no es necesario, si está en el reglamento o no está en el reglamento, ¿ves? Dereamente, el tipo de las plagas, ¿ves? Para que, la dosis, por estañón, eso va todo plamado aquí en este, en este librito, que lo sequean a uno para, esto lo chequea don Adrián Bolaño, o si no, Keith Carter. ¿Y ellos de aquí? ¿Quiénes son? ¿A quién trabajan? El ingeniero. ¿Pero si usted hace un control interno? Él, él lo da el control a nosotros. ¿Hay un control externo de que compradores? Vengan a revisarlos. Sí, hay. Don Adrián, este... No, es, eh, Javier, es cuando nos hacen las auditorías. ¿Las auditorías? Eh, automercado, McDonald's, ellos vienen y nos revisan el... KFC, sí. Sí, ellos. De hecho, tenemos visitas el 28 KFC. Sí, y tenemos lo que es la herramienta. Perdón, perdón. Creo que hay un punto, lo comentó muy rápido, pero sí sería importante, es, usted dijo algo de los recipientes, o sea, todos los recipientes que ustedes compran, bueno, todos los productos químicos que compran, los recipientes, una vez utilizados, dice que los colocan en este lugar, pero en ese lugar se va a llenar. Exactamente. Ellos mismos lo vienen y lo retiran. ¿Las empresas proveedoras? Este, la empresa de... ¿Agromeceta? Agromeceta. Ok. Entonces... ¿Empresa que les vende... Ella mismo. ¿Cuál es la responsable de recoger los envases? Así es. Y los reciclan. Ellos mismos lavados y todo eso. Doctor, tal vez un comentario. La razón por la que usualmente viene la empresa ahora es porque en Costa Rica se aprobó la Ley de Gestión de Residuos Sólidos. Este, la GIRS lo que propone es que el responsable del residuo es el generador. Entonces están ciertas empresas y están tomando la responsabilidad justamente después de venir a recoger ese residuo y ver cuál es el tratamiento o reciclaje o proceso que se le va a establecer. Tal vez quiero aclarar, digamos, igual que Javier, todos deben de tener lo mismo. Las bodegas de insumo, herramientas, donde la gente de Alburo se ospeja, pues tienen que cuidar, ¿verdad? También. Y baños y servicios. Todos. Todas las diferentes parcelitas deben de contar con todas esas. Lo mismo que van a ver aquí, lo van a observar en cualquiera otra. Aquí vemos lo que es la bodega de insumo. Esta es lo que es la bodega de herramientas. Aquí tenemos lo que es la bodega de herramientas. Este, bueno, cada productor va, ahí mira cómo maneja lo que es, las numeraciones, lo que es herbicida. Cuando antes de prepararse el terreno, tenemos una bomba especial solo para eso, eso no se puede ocupar para otra cosa más. ¿Ves? Y esto es lo que es herramienta. Tenemos las palas aquí. Todo su respectivo lugar. Porque al principio, donde dormía el guarda, ahí estaban los químicos y estaban las herramientas. Hace seis años comenzamos con ese proceso, con aporte del mal. Y las empresas en las cuales vendemos el producto. Entonces, se comenzó haciendo las letrinas, los baños, que cada quien tenga su bucha. Se obliga, como dice ella, cada trabajador debe empezar con ropa limpia, cuidarse de su salud, bañarse diariamente después de atomizar. Entonces, todas esas cosas se han ido implementando. Por eso no es motivo de la multa, porque muchos pensaban que era como un vacilón. Entonces, se hubo que hacerse las multas para que se apegaran a esas normas de las buenas prácticas agrícolas. Al principio, hasta las mismas siembras así, eran bastante desordenadas en cuanto a la basura. Hay una mala costumbre, en Costa Rica, que se alistan los químicos y todo iba para el suelo. Bolsas, envases vacíos, la basura y todo quedaba así botado. Entonces, como ustedes pueden ver ahora, puede traer basura volada, porque es una, ya eso es una norma, ya el productor ya se acostumbró a todos los días a hacer lo que es la higiene. Entonces, eso también nos ha llevado a carecer como empresa y hasta la misma producción ha ido creciendo. Al principio, las producciones eran de, un promedio, ¿qué darían? De dos kilos y medio, tres kilos por mata. Ahora hemos llegado a producir hasta 14 kilos por mata. También dependiendo del clima, variedad de cosecha, el tiempo, todo eso, tiene que ver demasiado. Las buenas prácticas agrícolas, eso nos ha ayudado demasiado también a crecer y valorarnos como empresa que somos. La mayoría de los usan en plantas, la mayoría de los usan. Están llegando del campo. De 90 años. Están llegando del campo. de cada productor. Aquí procedemos a descargarlo y empezamos con el proceso de lavado de extracción. Ya lo que ustedes vieron allá y ahora sí votan, entonces vamos haciéndonos hacia allá. Ahí está la máquina y les voy explicando cómo funciona y luego vamos a verlo con la extracción. ¿Ves? 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 Esta es la máquina de lavado. Ella cuenta con tres líneas diferentes. La segunda línea es simplemente es un agua que es reciclada, está en este tanque, se limpia por medio del filtro que está allá y vuelve a llegar acá. Luego están las líneas, agua potable y la última línea que es agua de extracción, la cual lo desinitamos con el... usábamos feróxido. Y ahorita lo pasamos a ácido peracéptico para evitar un poco la confesión de la máquina ya que el costo es bastante caro. Y luego sigue aquí lo que son las líneas de secado. Voy a prender una porque hace mucho ruido. Entonces lava, limpia, desinfecta y luego pasa al área de secado. Vamos a pasar acá porque hace mucho ruido. Cae a lavanda donde aquí hay una muchacha que va a ser una preselección. El producto viene del campo completo. Nadie ya se ha acabado nada. Entonces, ¿quién le quiere una preselección de tomate? Pues esta es la máquina que usamos para seleccionar el tomate. Ellas trabajan con diferentes programas. Entonces, cambiamos el programa de que el cliente va a ir probando y el cliente que el tomate está a la vez, que el tomate es mienta. Cuando está aquí, el proceso va a necesitar que uno va a caer en el cliente y nos queda tomate fuerte y el cliente va para tomar. Y nos queda tomate fuerte. Ellas empatan para automercados, para MPN, para Ociclutti, para Ociclutti, para Ociclutti, para Ociclutti internacional. Hay clientes que quieren bandeja, bandejita de teléfono, chalcach, chalcach. Los chalcach, fíjense ahí, en el cliente, en el cliente, para formar el chalcach donde tiene el cliente, digamos. Hay clientes que quieren bandejas de 15,5 que el tomate tiene que ser rojo, que es malo. Hay clientes que quieren de un kilo y los quieren bocados, que no tiene bocados. Hay gente que quiere el cherry de 250, hay de pimenta, cada gente pide y el tipo del paquete también lo maneja el cliente. Por ponerle la máquina, no vas a ir a tomar los productos. Es un área de producto ya terminado, ya que el producto está clasificado por color y por tamaño. Entonces tenemos listo para la entrega de hoy, que tiene más color y verde para la entrega de mañana. Y a este lado lo que viene en cajas de cenar es tomate que ya del que hemos pasado, que no calificó califico. Lo vamos una vez trabajando para devolverlo mañana a cenar. Esto es el producto de madura del que entregamos nuestro mañana. Tenemos que dejarlo cargado hoy en la noche, entonces en la tarde se ha listo caja de cartón. Y es esta, digamos, ayer, ayer, y hay más color, porque ahora le exige un 20, un 60 y un 20, entonces hay que hacer una mezcla. Y igual ahí, digamos, ahí tenemos para ciertos clientes y por tamaños y otras cosas para sacar. Desde hoy y mañana. Mañana voy a desviar todo, y ahí vamos. La detaja que tiene empresas que alternan a los agricultores. Entonces unos cortan dos miembros más de 10 jueves, otros cortan dos miembros más de 10 jueves, otros cortan dos miembros más de 10 jueves. Entonces todo el resto de los productos. ¡Gracias por ver el video!